Este segmento de Despierta América es presentado por Aprende Institute. Aprender es poder. Ha llegado la hora, ha llegado el momento de estar todos contentos porque traemos información para su ayuda. Está por terminar el año, pero aún estás a tiempo de aprender algo que te guste y prepararte para tener un 2024 espectacular fuera de serie. Además, mire, ganar más dinerito, para hablarnos de una excelente opción, nos acompaña de One and Only, mi Ana Patricia. ¡Dinerito! ¡Dinerote, mi querido Raúl! Estoy muy emocionada porque, mira, ya vienen las fiestas, viene un nuevo año y va a ser espectacular este 2024. ¿Por qué te imaginas comenzar el año haciendo eso que te gusta, que siempre quisiste desarrollar? Pues con Aprende Institute lo puedes lograr porque es la plataforma de formación online para adultor, líder en Estados Unidos y es totalmente en español. Y escuchen bien porque son más de 150 cursos o diplomados y, como les dije, en español. Así que vayan entrando ya en aprende.com, diagonal despierta, ahora mismo y van a ver toda la variedad que tenemos. Aprende.com, diagonal despierta. Oiga, son muchas las personas que nos han escrito y que quieren iniciar su 2024 con todo, como debe ser. Y aquí tenemos una pregunta que lo confirma. Vamos a ver, Lanita, la compartimos contigo y dice así. Esa la envía Lourdes a Costa de los Ángeles. Uno de mis propósitos para el nuevo año es comenzar mi negocio de cosmetología, pero me gustaría que me explicaran cómo hacer para inscribirme, por dónde empiezo. Creo que es una excelente pregunta que le va a servir a todos también. Tienen que prestar atención, tú Lourdes y también todos los que están viendo ese televisor, porque estamos aquí para decirles que en el área de belleza se pueden generar excelentes ingresos. El proceso de registrarse es súper sencillo, fácil y para que veas lo rápido que es y te quede muy claro y no haya dudas, vamos a los estudios de Aprende Institute para que Pablo nos explique lo facilito que es. Hola, hola a todos por allá en el estudio. Bienvenidos a donde verdaderamente sucede la magia. La magia de nuestros diplomados. Aquí estamos grabando una clase de nuestro próximo diplomado. Aquí está nuestra experta. Hola. Y bueno, empezar con nosotros es muy, muy sencillo. Les voy a explicar cómo. Primero, entramos en la página Aprende.com, diagonal, despierta. Y aquí, inmediatamente a la derecha, vas a encontrar el formulario. Calma, calma, no se asusten. Son pocos datos. Además, no pedimos tu tarjeta de crédito. Pones tu nombre, apellido, mail y teléfono. Y en menos de tres minutos, recibirás la llamada de uno de nuestros expertos para ayudarte a seleccionar el diplomado que más se adapte a tus necesidades. Así de sencillo es el primer paso para aprender un oficio y emprender un negocio. Hola, muy buenos días. ¿Nos estamos comunicando con Pablo? Te llamamos desde Aprende Institut. Perdón, sé que estamos en vivo, pero los tengo que dejar para contestar. Sí, sí, Pablo Silva, exacto. ¡Qué bueno! Oye, súper fácil. Muchas gracias, Pablo, por esa explicación. Y como pueden ver, es rapidísimo inscribirse en cualquiera de nuestros diplomados. Los pueden estudiar donde quieran, cuando quieran, celular, tablet, computadora. Y si estudian 30 minutos al día, en 12 semanas, ya pueden tener su certificado. Más fácil no puede hacer. Así que si quieres incursionar en el mundo de la belleza, tenemos manicure, maquillaje, extensiones de pestañas, que ahorita, mira, para las fiestas va a ser buenísimo. Y además, si quieres emprender tu negocio, también puedes complementarlo con marketing o creación de negocios. Hay una amplia variedad. Y recuerden que estamos en el país de las oportunidades y que este nuevo año puede ser tu año, una nueva oportunidad. Así es, Anita. Sin duda alguna, es la mejor plataforma, la mejor opción que tiene nuestra gente. Pero ahora, mira, como digo yo, re noble, porque yo espero que tengas un regalito. Tienes que consentirnos con una promo. Esto está maravilloso. A ver, cuéntanos qué traes hoy. Tiene tiempo de las ofertas. Escuchen bien, porque esta promo es espectacular. Todos nuestros cursos están a mitad de precio, pero no solamente eso. Además de que están a mitad, te llevas otro completamente gratis y lo puedes combinar como tú quieras. Imagínate, tú quieres estudiar manicure y, por ejemplo, regalarle a tu esposo instalaciones eléctricas. Sí, porque el marido a veces no quiere ni cambiar el foco. Así que regálale una para que aprenda. O si tú ya de plano te quieres quedar con los dos para que aprendas más en belleza, tengas tu negocio. O también sumar marketing o creación de negocios. Recuerden que lo único que tienen que hacer es ir a aprende.com diagonal despierta. Y esta promo es exclusiva para aquí Despierta América. Y tienen que ir hoy a aprovecharla. A mitad de precio, pero además es como dos por uno. ¡Que me encanta, Anita! Imagínate, maravilloso. Está espectacular. A mí me encanta Inteligencia Emocional y Bartender. Mira qué combinación. ¡Oye, sí! Está muy buena. Aprende.com diagonal despierta. Hay un número, ¿verdad, Anita? Sí, también pueden llamar. Ahí está en pantalla y se los digo aquí. 1-800-292-2236. Así que llama ya. ¿Qué esperas? Llama ya. 1-800-292-2236. Las primeras 50 personas van a tener su dos por uno, Anita. Dos por uno, 50% de descuento. Así que ya vendí. Ana Patricia, te viene Despierta América o vayan en aprende.com diagonal despierta. Y recuerden que solamente es por hoy y son limitados los espacios. Hay que comenzar, terminar el 2023 como debe ser y plantearse un 2024 lleno de éxito. Anita, querida, sabes que te quiero mucho. Te voy a dar un abrazo en nombre de todos nuestros televidentes. Te espero siempre. Que te quieren y te deseemos todo lo mejor para este próximo año. ¿Cuándo vas enamorándonos y encontrar el amor? Cuando tú me invites. Ahí también tengo a los solederos dos por uno. ¿Es cierto? Aprende.com diagonal despierta. Vamos a un mensaje de nuestras filiales y regresamos con mucho más.